Música Bueno, estoy muy alarmado porque me están diciendo que yo soy para el presidente Duque un extremista No, yo no puedo creer ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? Quizás, quizás sobre si iban a tener reparación Yo le propuse a los colombianos que vamos a hacer reformas importantes para que se construyera confianza Dijimos, vamos a ir al Congreso y vamos a hacer una reforma constitucional para que ni el cambio del tráfico ni el secuestro sean delitos conexos al delito político y por ende amnistiales Esto es lo que ha dicho el presidente Duque un extremista No, pero nunca dijo nada de sector extremista cuando venía aquí semanalmente a ser entrevistado durante la campaña presidencial Nos dio larguísimas entrevistas y le parecía muy bien que le hiciéramos las entrevistas y nos visitaba y prometió que nos visitaría una vez que pasaran las elecciones y nunca cumplió Se le olvidó, muy ocupado como estaba, se le olvidó el presidente Duque Pero eso no tiene importancia, puede opinar lo que le parezca Yo propuse que ese acuerdo con las FARC había que hacerlo trizas Antes de que el acuerdo con las FARC hiciera trizas al país ¿Qué está haciendo trizas al país? ¿Dónde está el compromiso de las FARC de colaborar en la lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde? ¿Pero cómo? Si son los primeros beneficiarios del narcotráfico ¿Es la verdad? ¿O no? ¿O estamos exagerando? Pero el presidente Duque, que el sector que dice que el sector que proponía hacer trizas el acuerdo es un sector extremista Y pues sabemos perfectamente de qué boca salió la propuesta de hacer trizas el acuerdo de paz, de la suya doctor Londoño Entonces pues es a usted a quien le habla el presidente Duque en esa declaración Bueno, me tiene sin cuidado, me tiene sin cuidado Ese fue un acto donde allá el presidente Duque violó todos los reglamentos que había En esa asamblea estaba prohibido llevar pancartas y llevar alusiones a un determinado candidato Y él puso una tela gigantesca hablando del mismo Eso no está bien, eso no está bien, eso no le lució Pero allá estuvo presente con los demás candidatos del Centro Democrático a la presidencia Y dijo lo que tenía que decir Y a mí el presidente Uribe, porque yo era, era, no sé si lo sigo siendo Pero por lo menos era presidente honorario del Centro Democrático Me invitó a hablar y yo dije que ese acuerdo con las FARC había que volverlo trizas A ver, qué es lo que ese acuerdo le ha producido a Colombia Le ha dado paz, le ha dado tranquilidad, le ha dado seguridad Ha combatido el narcotráfico, ha impedido el desplazamiento de personas ¿Qué le dio el proceso de paz? Ah, no, 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 es que las maravillas del proceso de paz ¿Cuántas vidas se han salvado? ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas vidas le ha costado al país el proceso de paz? Pero bueno, esa es otra En su momento, el candidato Iván Duque dijo que no había que hacer trizas los acuerdos con las FARC Pero sí modificaciones importantes Bueno, perfecto, ¿cuáles han sido las modificaciones en estos dos años y medio de mandato del presidente Duque? No, ninguna, ninguna ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué pasó con eso? ¿Dónde están las armas que entregaron las FARC? Ah, no, ya las fundieron, las fundieron ¿Y por qué no las dejaron ver? ¿Por qué no permitieron que un especialista les diera una miradita? En fin El populismo fue lo que hizo el presidente de Argentina con los restos de Diego Armando Maradona Lo normal es que le hubieran dado a Maradona los honores a su cuerpo Los honores de la despedida que se le da a cualquier persona Y si es muy querida, pues los honores que le brindan las miles de personas que quieren acompañarlo al cementerio Y para eso están las iglesias O si la multitud es mucha y es mucha la gente que quiere acercarse al catafalco para rendirle el último tributo a su ídolo amado Pues hacerlo en un estadio Donde la gente quepa y donde pueda circular y donde se haga ese tributo como se hizo en Nápoles En Nápoles se le hizo un tributo de admiración y de recuerdo a Diego Armando Maradona Quien Dios tenga en su gloria Pero no había que hacer populismo El presidente de Argentina no está en plan de gobernar Porque es que los socialistas no gobiernan nunca Los gobiernos lo que hacen, los socialistas lo que hacen es populismo ¿Qué es populismo? Eso, eso Aprovecharse de un acontecimiento Como el acontecimiento que se produjo con la muerte de Diego Armando Maradona Lo que sería una concentración popular gigantesca Para hacer un acto puramente populista Meter al pueblo en la Casa Rosada donde no cabe Donde no cabe Cualquiera que no sea un perfecto imbécil y conozca la Casa Rosada y conoce la Plaza de Mayo Sabe que uno no puede meter la Plaza de Mayo dentro de la Casa Rosada porque no cabe Es absolutamente imposible Ah, pero el gobierno tenía que aprovechar la muerte de Maradona para hacerse popular Para que la gente diga ¡Qué gobierno tan maravilloso! ¡Cómo nos recibió en la Casa Rosada! Y cómo le hizo los honores a Diego Armando Maradona A nombre nuestro, a nombre de todo el pueblo Eso es populismo Y cuando se hacen acciones populistas Se incurre en ese tipo de extravagancias Con los lamentables resultados que el populismo tiene Ahora se están quejando de que la gente no fue suficientemente disciplinada Que no fue discreta Que no circuló como tenía que circular Alrededor del ataúd para darle el último adiós a su ídolo ¡No! No tiene la culpa el pueblo ¡No! La tiene el que quiso utilizar al pueblo para hacerse famoso Para tener respaldo con un hecho que enlutaba al pueblo Y entonces para dar a entender que era el gobierno del pueblo Que era el gobierno que amaba al pueblo Y se expresaba de esa manera Ante el cadáver de Diego Armando Maradona Y lo quiso meter donde no cabía No cabía Eso no era posible El populismo es siempre así El populismo es hacer las cosas que no se pueden hacer Que no se deben hacer Con tal de sacar una ventaja de popularidad Con el propósito de que la gente quede convencida De que tiene un excelente gobierno Porque es un gobierno que le está dando mucho al pueblo Y entonces esto viene desde la primera edad En la que se recuerdan los comienzos de los gobiernos de pueblo Y de poder central Pan en el circenses Exigía el pueblo romano Y entonces le daban pan y circo Había que conseguir pan y lo repartían Y había que darle circo Y le daban espectáculos de circo Hoy hablaremos en hoy en la historia De un emperador llamado Cómodo Que casi acaba con 100 años de la paz romana Que trajeron los antoninos píos Además provenientes de España De familias españolas Que gobernaron a Roma Con unos criterios magníficos Con una disciplina inmensa Y que impusieron lo que se llamó La paz romana para beneficio de Europa entera Y por supuesto de Roma Hasta que vino este salvaje Cómodo Y quiso hacer ¿Qué quiso hacer? Populismo Quiso hacer de gladiador Quiso hacer las delicias de la gente Estando él personalmente en la arena Batiéndose con las fieras O con otros gladiadores Suficientemente diestados Para que se dejaran matar Eso no importa El populismo El populismo Las tentaciones son siempre muy grandes Y entonces no Es que darle Hay que darle al pueblo Lo que es del pueblo Y entonces se le reparten cosas Que no existen Y entonces se entra En formas de indisciplina Que no importa Que más adelante se verá ¿Qué pasa? Que el que venga detrás Que arregue Eso es populismo Que no es el gobierno Para el pueblo Sino el gobierno Para dar espectáculo Es sustituir El buen gobierno Por un espectáculo de gobierno Eso fue lo que se hizo Ayer en Buenos Aires Con los resultados conocidos ¿Qué fue Menester hacer? Traer a los escuadrones De la policía Para que devolvieran El orden Para que tiraran Gases lacrimógenos Para que dispersaran La multitud Y salir con el cadáver A escondidas Para llevarlo Donde lo debían llevar A un cementerio Donde se le hicieran Las sombras funebres Esperamos Que en una ceremonia religiosa Que tampoco vimos ayer Porque no había espacio Dentro de esa imagen populista Para recordar a Dios Para que un sacerdote Le echara siquiera Un poco de agua bendita A ese ataúd El populismo Es así señores El populismo es barato El populismo es contagioso Populismo es el que hace Todo inepto Que no sabe gobernar El que sabe gobernar Muchas veces Tiene que invitar al pueblo Por los caminos De la austeridad Del sacrificio Del orden Tiene que ser así Para conseguir buenos resultados Para salvar un país Para hacer Lo que se llama Política Que no es hacer Populismo Que son cosas Completamente distintas Esto lo decimos Porque estamos Al pie de tener Un gobierno populista El señor Petro Dice con toda tranquilidad Que le va a dar comida Y que le va a dar techo A toda la gente Y entonces La va a repartir Repartirla ¿De dónde? Eso es hacer Populismo Populismo barato Lo que va a repartir Es la miseria Chávez fue un gran populista Resultado Arruinó el país Más rico de América Y lo dejó En las circunstancias En que lo dejó El 95% De los venezolanos Están en la pobreza Porque Chávez Les dijo Que los iba a sacar A todos de pobre Repartiendo Las cosas Que no existen Populismo Barato El que hacen Los gobiernos Socialistas Y ese populismo Se paga Al pueblo Hay que servirlo Pero hay que servirlo Honradamente Hay que servirlo Con la verdad Hay que servirlo Dentro del orden Hay que servirlo Para que se multipliquen Las posibilidades De desarrollo Y para que la gente Pueda tener Un porvenir mejor Pero repartiendo cosas Terminando Tirando Bienes A la jura Repartiendo Pan y circo Esto que hubo Ayer en Buenos Aires Fue No hubo pan Para repartir Pero sin mucho circo Resultado final El que conocimos La intervención De los escuadrones De la policía Para defender Un Catafalco Que iba a ser Vuelto a pedazos No porque la gente Fuera mala Sino porque no cabía Porque no era posible Meter Un millón de personas En un sitio Donde caben 300 o 400 personas No es posible Físicamente no es posible A ese gobierno Populista Esa operación Matemática No le cupo En la cabeza Porque el populismo Es así Señores El populismo Es así Tengámoslo pendiente Para Detestar Todas las manifestaciones Populistas Todas las mentiras Todas las promesas Que son evidentemente Falsas Y para pedirle A nuestros gobernantes Que hagan Política de verdad Y que demuestren En cada caso Que es lo que van a hacer Para servirle mejor Al pueblo Y en cada paso Hacer lo que deba hacer Para que ese paso Sea el comienzo De otros pasos Mucho más prósperos Mucho mejor dirigidos Por Dios Cuidado con los populistas Que terminan en esto Con intervenciones De la policía Y con Entierros Secretos Porque no pueden Hacerse en público Porque lo que se quiso hacer No fue un entierro No fue un velorio Sino un acto Populista Para que el presidente Consiguiera El favor del populacho Aprendamos Aprendamos De la historia Que es madre y maestra Música Música Gracias por ver el video.